¡Hola a todos amigos! ¿Cómo están? Yo soy Riser y el día de hoy estamos en un nuevo video El día de hoy chicos volvemos con esta épica serie que a todos ustedes les encanta Cuando les cuento de mis sufrimientos de cuando era niño Así es, les hablaré de cuando me robaron algo cuando era un pequeñín Cuando estaba de este tamaño, cuando era un homúnculo Bien, bueno, vamos a empezar a hablar de eso chicos Fue de hace mucho tiempo cuando yo estaba viciado con el Game Boy Advance ESP Que el rojo que tenía Bueno chicos, para esas fechas yo tenía Pokémon Fuego Rojo Bien, primero que nada tengo que hablar de este juego era para Game Boy Advance claramente Era el Pokémon Fuego Rojo La edición, el original que el cassette era como rojo o naranjita Por aquí pondré una imagen bastante, bastante hermoso 100% original Recuerdo que en ese tiempo yo di dos juegos Intercambié dos juegos más 50 pesos por ese hermoso cassette La verdad, de colección chicos Pero bueno, antes de empezar a contarles esta buena historia Desde como tuve el juego hasta como me estafaron y me lo robaron y me lo ultrajaron Bien, les quiero comentar algo bastante, bastante importante Y sé que a muchos de ustedes les interesará a lo largo de los videos que he estado haciendo Bien, live stream, videos de este tipo, un poquito, videos dos puntos Pero me han dicho que he bajado de peso Y sí chicos, he bajado de peso Bien, he bajado de peso debido a que estoy en una dieta Estoy haciendo ejercicio Y estoy haciendo ejercicio de peso y ejercicio de cardio Bien, de hecho he bajado cerca de 10 kilos más o menos Bien, todavía me quedan muchos por bajar Muchos, yo lo sé, de hecho mi cuello se nota más Tengo menos papado, aunque tengo un poquito de pelo de barba Esta playera me quedaba algo apretada, justa Y miren Ya se ve un poquito más holgada Bueno, la verdad es que sí chicos He estado haciendo un poquito de ejercicio, ese tipo de cosas Bien, ¿por qué les comento esto? Se los comento porque recuerden que hace poco Abrió un nuevo canal llamado El Research Donde iba a estar haciendo nuevo contenido chicos Pues bueno, este canal lo voy a enfocar a ese tipo de contenido Bien, así que este día lunes que viene Se va a estrenar el primer video Donde les hable de la transformación que voy a estar llevando En cuanto a mi bajada de peso ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy entrenando? ¿Cómo estoy comiendo? ¿Y cómo estoy llevando todo? Les voy a mostrar fotos de cuando pesaba más Les voy a decir cuántos kilos pesaba Y cuántos pesa ahorita Bien, así que vaya Va a estar bastante interesante Así que todas las personas que les interesa a mi persona Seguirme Únicamente lo de mí Va a estar en ese canal chicos Somos 8700 suscriptores Así que si se quieren suscribir aquí abajo Unos 1600 para que lleguemos a 10.000 Cuando esté el primer video Estaría fabuloso muchachos Y la verdad me ayudaría mucho Mucho, miren, les voy a enseñar Estoy un poco requemado Pero la verdad cuando me quito la playera Ya se ve un poquito más la forma Como que de mi cuerpo amorfo Entonces Más o menos así va la cosa Estos videos van a ir enfocados chicos Para la gente que quiera perder peso Y todo eso Para que se motiven chicos Y puedan hacerlo Mi computadora tiene activados Los sonidos del Whatsapp emergentes Pero bueno Como les comentaba Sin irme del tema Es para que se motiven Y pues para la gente que les interesa todo eso Mi objetivo chicos Es quedar en peso ideal Y quedar musculado Entonces es bastante Pero bueno Vamos a dejarnos de tanta guaguara Aquí abajo en la descripción Estará únicamente el link Para que se vayan a suscribir A ese canal día lunes Nuevo video Y todos los días Bueno, perdón Una vez va a ser El lunes va a ser el video De mi transformación Y en la semana va a haber un video diferente De comedia Ok Vamos a comenzar muchachos Bien Para ese tiempo Yo vivía en la dirección Mucho antes pasado Donde viví unos 7 años chicos Yo tenía mi Game Boy Advance Bastante, bastante hermoso Que por cierto Ese rojo También me lo robaron Que ya lo conté En otra historia Cuando un cholo me lo robó De hecho ese video Le fue bastante, bastante bien chicos Por aquí estaban teniendo un tag Bueno chicos En ese tiempo Yo tenía juegos Que cambiaban en el tianguis En ese tiempo Y creo que todavía se usa Pero por culpa de los emuladores Pues ya nadie los pela Se usaba de que tú llevabas tu juego Dabas dinero Y así Te daban un juego nuevo Pues bueno Yo vi Un juego hermoso De Pokémon Así esos de colección Muchachos Bastante, bastante bonito En su estuche Y le dije Oye, ¿cuánto por ese? Me dijo el precio Y me dije No me lo cambias Yo traía el Dragon Ball Z Super Sonic Warriors En ese tiempo Me dijo Está bueno tu juego Pero ocuparía otro Porque este es original Y que es de los más pedidos Y es edición La, 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 chala Entonces fui por otro juego No recuerdo cuál le di Chicos Sinceramente No recuerdo cuál fue el segundo Pero me lo dio Y bueno En ese Pokémon rojo fuego Me pegué Los vicios de mi vida Chicos Me los pegué Tan hermoso Que tenía bastantes Pokés Recuerdo que con ese Fue cuando empecé a entrar En el mundo de competitivo Cuando jugaba Llegaba mi cable link Al tianguis Y nos echábamos unas retas Con un amigo que se llamaba Juan Y todo ese tipo de cosas Se armaba bastante Bastante chingón Pero bueno Muchachos Luego conocí a un amigo Que hasta la fecha Es conocido Que si lo topo Lo puedo saludar De hecho Bueno ya les iré contando Lo conocí Porque él tenía El Pokémon Esmeralda Muchachones Él tenía el Pokémon Esmeralda Y bueno 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 Era un juego Que yo quería probar Desde hace muchísimo tiempo Bien Yo ya había probado Lo que es la región La región Joen Hace mucho tiempo En Rubí Bueno no hace mucho tiempo Hace algunos años Más o menos Ya lo había probado En ese tiempo chicos Y yo quería probar Esmeralda ¿Por qué? Porque tenía diferentes Pokés Y tenía una cosa extra Que era la Una ciudad donde podías batallar Y todo ese tipo de cosas Entonces yo lo quería probar Y este muchacho Tenía ese Pokémon Esmeralda Chicos Y cuando yo lo vi Tenía a todos los legendarios O sea a todos Tenía Desde el Mísero Mewtwo Hasta un Deoxy Sin ese tiempo Yo ni siquiera conocí un Deoxy Y dije Que mierda Este Pokémon espacial ¿De dónde salió? Y la verdad Me quedé bastante Bastante emocionado Le dije Oye Préstame tu Pokémon Esmeralda Y me dijo No No te lo puedo prestar Porque me lo regalaron No sé quién Y la verdad Siempre lo juego Todos los días Y aparte Si te lo presto Tienes que borrar la partida Y voy a perder Todos mis Pokés Y bla 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 Y charala Entonces en eso El tipo me dijo Que qué juegos tenía Y le mostré Mi Pokémon Rojo Fuego Entonces en ese tiempo El chavo No había pasado La región de Canto Entonces yo Mmm Aquí es donde me hago Pendejo al Racer Aquí es donde me hacen Estúpido Y me hacen pendejo Y terminan estafándome Muchachos ¿Por qué? Porque yo quería joven Yo quería joven Y no tuve joven Puta madre Pero bueno Me dijo Y si hacemos esto Yo te presto Mi Mario Kart El de Game Boy Advance Y tú me prestas Tu Pokémon Rojo Fuego Y yo le dije Tu Mario Kart es bueno Pero Mi Pokémon Rojo Fuego Es mi Pokémon Rojo Fuego Y me dijo Sí pero mira Vamos a hacer esto Tú préstamelo Luego cuando lo termine Me paso los Pokés A mi versión Y luego yo te presto Mi Pokémon Esmeralda Pasándome los Pokémones Valiosos del Esmeralda Al Rojo Fuego Y así no los pierdo Y te presto el juego Y tú pasas La región de joven Y yo dije Me parece una perfecta idea Y hubiera sido Una muy buena idea Si hubiera sido Una persona que hubiese conocido Y no un puto extraño Sí Le presté mi juego Luego pasaron dos meses Y le dije Ok ya fueron dos meses amigo Ya regresame mi juego Ya lo necesito Y también quiero que me prestes Tú Esmeralda Y me dijo Oh no Es que lo sigo pasando Es que ya llegué A la región de Yoto Bueno no a la región de Yoto Pero empezar a conocer Los Pokém de Yoto Los que jugaban hoja verde Y fuego rojo Ya sabrán de qué hablo chicos Los que no Pues no Y bueno chicos También recuerden Dejar su me gusta Dejar su me gusta Y comentar Se me olvidó decírselos Pero bueno Pasaron dos meses Y el típico Reaser Buena onda Ojo Esto era cuando era pequeño Fue antes de muchos robos Que ya les había contado antes Así que fueron mis primeras estafas Pero no se las había contado Entonces Ves así Pasó otro mes Y le dije Oye qué pasó Ahora no me puso pretexto De que estaba atrapando Diferentes Pokés Ahora me dijo Luego te lo doy Bueno Yo ya me había pasado Todas las pinches copas Del Mario Kart De Advance En todas las pinches estrellas Hasta en espejo Y pues No me lo daba No me lo daba Y bueno Pasó otro mes Y le dije Mi juego No lo tengo Se me perdió Y yo dije Puta madre Ahí mi súper Escenificación Muchos ellos Y sí Se me perdió Digo Se me perdió Se le perdió El desgraciado Y dijo No pues Quédate con mi Mario Kart Yo le dije ¿Kart? Karta no Karta Reaser Karta no Kart Quédate con mi Mario Kart Y yo le dije No no me puedo quedar Con tu Bueno sí puedo quedarme Con tu Mario Kart Pero no vale lo suficiente Como mi Pokémon Rojo Fuego Edición Super Contravergas Y en eso me dijo Que pues Que le hiciera Como quisiera No Hazle como quieras Y yo le dije Ok Very good Cabrón Very good Y hice lo que Un niño En potencia Podía hacer Era lo más sabio Que podía hacer En ese tiempo Fui Y se lo conté A quien más confianza Le tenga Como dice Chabelo Mucho ojo Cuéntaselo A quien más confianza Le tengas Fui con mi mamá Y le dije Este desgraciado No me quiere regresar Rojo Fuego Fuimos a la casa de él Tocó mi madre Sale él Háblale a tu padre El chavo empezó a sudar Dijo Ya valí verga Oh que hermoso Me vio la cámara Oh no Sigamos con Con otras cosas Bueno Entonces salió su padre Y dijo Que pasó señora Y luego En eso le dijo Bueno Es que lo que pasa Es que mi hijo Le prestó un juego A su otro hijo Y pues bueno Mi hijo ya lo quiere De vuelta A su hijo Mi hijo ya quiere Su juego de vuelta Y Pues que cree Pues que cree Pues dáselo No le dijo eso A mi mamá No le dijo Quiere su juego de vuelta Y el señor le dice A ver mi hijo Bueno le dijo Por su nombre Pero yo no lo voy a decir A ver Y su juego No papá Es que se me perdió En la casa de mi tía No se quien De veras Si papá Se me hace que se lo robo A mi primo No se quien Y como le vamos a hacer Oh pues Que se quede mi juego De Mario Kart Y dijo Y el señor El señor dijo Se le hace bien Quedarse el otro juego Que mi hijo Le prestó a cambio Y le dije No Ay mi verga No ok No le dije así Le dije No Le dije Mi juego Vale mucho más Que el suyo Como mínimo Me tendría que dar otro Para recompensarlo Y aun así No me quedaría a gusto Porque era una edición Super recontra Verga Obviamente Los que tuvieron Rojo Fuego original Era hermoso Ese puto Kart Entonces El señor dijo Bueno mijo Ni modo Ni modo Le dije Y que tal si te devuelvo Tu Mario Kart Super Circuit Y me das tu Pokémon Esmeralda No No Yo no voy a hacer eso No Empezó como No quiso pues Y así pasó muchachos Y terminó Dándome un juego Muchachos Me dio un buen juego La verdad Fue el Super Mario World 2 Donde sale Yoshi De principio La versión de Game Boy Advance Me lo dio Así que yo me quedé Con su Mario Super Super Mario Super Mario World 2 Y me quedé con su Mario Kart Me quedé con dos juegos Pero perdí Pokémon Rojo Fuego Era uno de mis juegos Favoritos chicos Luego tuve Hoja Verde Pero ese Hoja Verde Si lo vendí Una época donde andaba muy pobre Y lo tuve que vender Tenía muchos Chinese Muchos Pokés Y lo tuve que vender Muchos ellos Pero ese Pokémon Rojo Fuego Si fue ultrajado Si fue embargiñado De mis manos Ese juego Lo amaba muchachos Tantas horas de diversión Que le di Más que nada Porque me pasaba la liga Pokémon Casi todos los días Con distintos teams La verdad Las bases De mi vida Como gamer Están en Pokémon Killer Instinct Donkey Kong Y Mario Bros Y sin contar Lo más importante Serlo Popus Ya No quieren ver eso Ustedes No quieren ver eso Así que esa ha sido la historia Muchachos Espero les haya gustado Ha estado un poquito Más enérgica Estoy un poquito más enérgico Esas cosas Es ejercicio Espero les haya gustado mucho Recuerden dejar muchos Me gusta Desmadren ese botón De likes Destrócenlo ahí Bien bonito Y recuerden suscribirse A mi canal secundario El Reaser Que estará aquí abajo En la descripción Faltan 1500 personas 1300 1400 Más o menos Para llegar A la super cima De 10 mil likes Y el lunes Nuevo video Y en la semana Un video de humor Quizás haga un homúnculo No lo sé chicos Pero bueno Yo me despido He sido Reaser Recuerden suscribirse Al canal secundario Se suscriban a este canal También porque está bien chido Seguidme en mis redes sociales Twitter, Facebook, YouTube Hasta luego amigas y amigos Bye Me voy a la verga A la verga